La decisión de Jaime de Marichalar acabará con la cabellera de la infanta Elena. Victoria Federica acaba de dar un gran paso en su carrera. No hay vuelta atrás, debe saberlo bien la infanta Elena. Su hija se ha convertido en una it girl con el apoyo de su padre, Jaime de Marichalar. La vida royal empieza a ser la segunda opción en la vida de Big Mabor. El viernes desayunamos el rostro completamente transformado de Victoria Federica, nada más y nada menos que en la portada de la revista El, el sitio por excelencia dedicado al mundo de la moda. Una lujosísima puesta en escena a cargo del fotógrafo Mario Sierra capturó una imagen que quedará grabada para siempre en el historial de los Borbón. No solo ofreció esa impresionante portada, sino que además habló por primera vez en una entrevista que deja entrever por primera vez los rescoldos de su personalidad. Es que de ella teníamos la imagen que daban las imágenes de prensa, saliendo de bares o incumpliendo normas impuestas por su propio tío, el rey Felipe. Era hora. Hablar en primera persona no solo acerca al personaje a su público, sino también dar registro de que, del otro lado, no hay una piedra sino una persona. Muchos esperan que el mismo gesto tome pronto la princesa Leonor, aunque sabemos las intenciones de la reina Leticia de que eso nunca suceda. Victoria Federica no puede esperar a su prima, mucho menos teniendo a su padre Jaime de Marichalar siguiendo sus pasos. Él es el principal responsable de esta introducción de la sobri del rey al mundo de la moda. Con sus influyentes contactos convirtió a su pequeña en toda una celebridad hasta logró que su hija se fotografiara con Rihanna. Una fuente del medio informal ya releva que Victoria Federica no cobró dinero alguno para dar la entrevista, que no hubo veto alguno y que lo mismo hizo cuando acudió al desfile de Puerta de Hierro, lo hizo por amistad y por conocer de cerca la propuesta de la firma española, añadió esta fuente. Jaime de Marichalar le dio su consentimiento para el reportaje como para que quede alguna duda. La hija de la infanta Elena quiere seguir con sus estudios, no ser influencer y encuentra en sus abuelos la mayor fuente de inspiración. Solo tiene 21 años, todo un mundo le espera por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!